Un zumbidito, un zumbidito Ya te cogimos ahorita aquí Estás ya lista para la cirugía, ¿nerviosa? Nerviosísima, diría yo Una vueltita, una vueltita Estás muy sexy con tu bata, te cuento Y dándole las gracias a RTU Porque bueno, fue la primera vez que se hizo un reality Como es el de la chica sacudida, 2010 Y bueno, muy contenta por el obsequio Justamente hablando de obsequio, cuéntame ¿Ya hiciste efectivo todos tus obsequios que te dieron? Claro que sí, los tres Los de Wendy Padilla En esta semana estamos terminando todo lo que es con la cosmetóloga Y los que son las gafas, estas son Como en Jordi Van Y muchas gracias a RTU nuevamente Y a la producción por haber hecho efectivo todos los premios que se me han entregado ¿Sabes más o menos cuánto estás pesando ahorita y cuánto quieres pesar más o menos aquí a mañana? Creo que estoy pesando como 125 Y me imagino que ha de ser 115 o algo así Estás en buenas manos, así que tranquila, relajada Porque hiciste el zumbidito de la suerte Así que toda tranquila porque ya mismo comenzamos la cirugía Y vamos a ver qué tal te va, ¿ok? Ok Bueno, le vamos a hacer una liposucción, una lipoaspiración De los gorditos que tiene Sí Los gorditos que tiene Para que quede con un cuerpecito Regio Regio Moldeada De acuerdo a su edad que ella es bien joven Las indicaciones reposo, ponerse hielo, tomar analgésico Usualmente no mandamos antibióticos porque son cirugías completamente sanas Y prácticamente es el reposo de cuatro días tomando analgésicos Que quiere decir para que no le duela Hielo, reposo Y una dieta de frutas y vegetales Sin sal y sin azúcar por tres semanas